Listo, Mauricio, entonces le estábamos hablando, es así vienen los parales, aquí viene para atornillar y con un loguito en vez de Speedmaster le ponemos en una quitura de tule, ahí donde se ve esa bolsita, ahí vienen los tornillitos y la llave para apretar, pero yo ya se lo mando a la medida, ya le marqué con esta medida el largo y el ancho, que ahorita le pongo los tornillitos y se los aseguro bien, pero no se ve, pero ya es que cuando ya abra usted, pues la puerta no quede molestando para nada, que no quede bien firme, es así, va a quedar, listo, Mauricio, más tarde se los envío. Cuando ya tengo la chocamonía y tú, me tomo otra foto y te lo he ido.